Que triste voy Llorando sin consuelo Porque no puedo Porque no puedo Vivir sin su querer Y seguiré Llorando en mi camino Y mi destino Y mi destino Es llorar por esa mujer No olvidaré Los años que vivimos Porque fue buena Porque fue buena Es que nunca la olvidaré Ay cantinero Yo quiero una copa Porque esta noche Yo voy a beber Y no quiero Yo recordarme De aquellos años Que pasé con mi mujer Y no quiero Yo recordarme De aquellos años Que pasé con mi mujer Porque te fuiste Dime por qué te fuiste Mamatita Y me dejaste abandonado aquí En ese camino de dolor Que triste voy Que triste voy Llorando sin consuelo Porque no puedo Porque no puedo Vivir sin su querer Y seguiré Llorando en mi camino Y mi destino Y mi destino Es llorar por esa mujer Ay cantinero Ay cantinero Yo quiero una copa Porque esta noche Yo voy a beber Ay no quiero Ya recordarme De aquel momento Que pasé con mi mujer Y no quiero Y recordarme De aquellos años Que pasé con mi mujer Que pasé con mi mujer No quiero Gracias.